Acaba de sorprender precisamente antes de irnos con las imágenes que tenemos para ustedes en el día de hoy de que el presidente de la república Luis Abinader designó a Julio César Castaño Swain hijo del expresidente de la junta central electoral Julio César Castaño Guzmán lo nombró como embajador de la república dominicana en los Emiratos Árabes Unidos Castaño Swain era embajador de la república dominicana en Suiza puesto por el cual devengaba una mensualidad de 10 mil 400 dólares mensuales que a una tasa de cambio de 58 por 1 son 603 mil 200 pesos mensuales oígame no sé qué es lo que está pasando definitivamente este señor estaba nombrado en Suiza ahora el presidente de la república dominicana Luis Abinader lo acaba de nombrar como embajador de la república dominicana en los Emiratos Árabes Unidos estamos hablando de Julio César Castaño Swain hijo del expresidente de la junta central electoral esto acaba de sorprender a todo el mundo en la república dominicana ayer si la si la el nombramiento de Sergio Elena nos sacó de quicio a todos en el país hoy el del hijo del expresidente de la junta central electoral que era estaba nombrado en Suiza ahora lo mandan a los a los Emiratos Árabes bueno qué decirle al señor presidente pero usted es el presidente de la república y aceptamos lo que usted haga acuérdese que son cuatro años cuatro años pasan rápido vámonos inmediatamente señor director con lo que dice el presidente del partido de la liberación dominicana PLD Temito Clés Montaz esto yo no puedo oírme en el día de hoy sin leer Montaz apuntó que la estabilidad económica de la república dominicana es uno de los activos más importantes del partido de la liberación dominicana dejó como legado a la república dominicana conjuntamente con la estabilidad social y en ese contexto la movilidad social que superó en gran medida los niveles de pobreza predominantes en la república dominicana ahora resulta que el presidente Abinader dice que él ahora ha logrado colocar 3.800 millones de dólares en el mercado capitalino porque se ha logrado la confianza en la república dominicana dice Temito y cuando se perdió preguntó Temito Clés Montaz cuando llegamos al gobierno en la república dominicana era eminentemente pobre el PLD le entregó al PRM un país eminentemente clase media y esa es la obra de gobierno de Danilo Medina que no se puede ocultar en la república dominicana señores no podía irme sin estas declaraciones cuando llegamos a este país era eminentemente pobre el PLD entregó al PRM un país eminentemente clase media de que no quejamos señores nos vamos gracias por seguirnos a través de Luna TV canal 53 el canal de los campeones a nombre de Refricentro JIA en la carretera Santiago el 6 kilómetro 9 los aires acondicionado la reparación de tus equipos en Refricentro JIA a nombre de Villas Valerias el concepto de villas en la república dominicana en la carretera Santiago el 6 bajada del puente mañana a las 11 de la mañana en la nueva 106.9 portense bien feliz resto del día